¿Fue verdad o no el supuesto altercado entre Enrique Guzmán y Pepe Alonso? La hija de Pepe Alonso, María Rebeca, no lo responde. La primera madre. A través de una revista de espectáculos, el primer actor José Alonso dio a conocer un altercado que tuvo hace muchos años con Enrique Guzmán, en la que el cantante lo amenazó de muerte para que terminara su relación con su entonces hijastra, Silvia Pasquel. Ahora es María Rebeca, hija de Pepe, quien se ríe de que su padre haya dado a conocer esta historia. Le hablé y le dije, oye Pepe, que saliste en la revista diciendo lo del señor Enrique Guzmán. Y me dice, ay pues sí, Rebequita, le digo, ay qué bárbaro, Pepe, me dice, pues ya está grande que se haga responsable. Rebeca no justifica la actitud de Enrique en ese momento, pero entiende que quería proteger a la hija de Silvia Pinal. La Pasquel era un mujer, bueno, es un mujerón, pues, ¿no? Pero ahora imagínate, la ceasista de Bella ahorita, imagínate, la de los 18, pues era divina. Claro que Enrique no quería que nadie la tocara, por supuesto. Y la Pasquel era terrible también, pues sí. No, entonces, pues, así que tú dijeras que la Pasquel era como muy monja, pues no, ¿verdad? Tenían, pues, cada uno su ego muy bien puesto, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Enrique Guzmán, guapísimo, ¿no? Este, con un temperamento que ya lo conocemos, ¿no? Pepe, otro igual, ¿no? También con su temperamento. Lo que pasa es que Pepe nunca usó pistola, por ejemplo. Pepe nos saca arma. Pepe es mal, Pepe dice, nos vamos a golpes, ¿no? No hubo golpes, no hubo una amenaza, hubo una pistola de por medio, hubo un momento fuerte y muy tenso, pero no hubo golpes. Aseguró que su papá le había contado esta historia desde que era pequeña, por lo que no le sorprendieron estas declaraciones. Mi papá siempre ha sido una persona muy abierta también conmigo y conozco todas sus historias, las buenas, las malas, las ridículas, las terribles, las que nadie se va a enterar jamás, ¿no? Pero él las dice, no pasa nada, porque ese es el ser sincero. Entonces, no sé por qué lo dijo hasta ahora. Preguntaba si tú sabías de esta historia, porque justamente Enrique Guzmán salió diciendo que eso nunca había pasado y que el señor lo había inventado. No, no lo inventó. No, no lo inventó, porque yo conozco esta historia desde que tengo sola razón y tan es así que se la he contado a dos o tres personas muy cercanas a mí que saben la historia. Pues a lo mejor no se acuerda, tú sabes todas las historias, todas las historias de vida que tienen, ¿no? O sea, y además, bueno, era una época en que la fiesta era buena, ¿no? Se la vivían de fiesta, entonces pues no sabemos en qué condiciones, en qué estado, en qué... Se acordará de algunas anécdotas, de otras no, pero yo soy la prueba real de que es una historia que se ocurrió. Oye, lo que sí, porque José Alonso a María Rebeca se lo contó desde muy chiquita o lo escuchó decir a Pepe Alonso, ¿no? Pero lees la nota y ahí sale que la que no quería que pasara hasta el reloj era doña Silvia Pinarque porque como Pepe era fiestero y él lo reconoce en la nota. Yo tomaba, fumaba marihuana y pues era muy reventado y muy, muy... Lo veían como un hippie. Exacto. Pero qué jóvenes estaban los dos. Ella, él tenía 20, ¿no? Y él decía, ella 18. Ella 18. Muy jóvenes. Y bueno, pues ahí se armó la fiesta buena entre don Enrique Guzmán y Pepe Alonso. Hace un ratito ya de eso. Ya, ya, ya. Bueno, cambiando de tema, aunque a veces... Antes de la guerra. Antes. Gustavo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!